Esa alegría me te dijeron Es lo más de lo que amas que me llevo a mí Una mirada de verdad Que me asuntes a mí, niña Quiero hablar con ti, porque te olvides un mundo Quiero que te vives a mí, solo por un segundo Para mi que me sigo baila, para luchar a mi mi mano Acércate a mi momento, para morar Me deseo bailar, para luchar a mi hermana Acércate a mi momento, para morar Me deseo bailar, para luchar a mi mi mano y 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